El politólogo José Antonio Peraza espera que con la reelección de Luis Almagro como secretario general de la Organización de Estados Americanos, el gobierno de Nicaragua reanude el memorándum de entendimiento con ese organismo para avanzar en el tema de las reformas electorales. Almagro ha venido involucrado en el proceso, sabe lo que ha pasado en Nicaragua y además ha tenido una posición clara con respecto a Venezuela, no necesariamente con respecto a Nicaragua que ha sido un poco ambigua, pero si hacemos un balance en general, yo creo que su participación sobre el problema nicaragüense es más positiva que negativa, sin embargo eso no quiere decir que no hayan críticas a su actuación. Además ya Almagro suscribió como secretario general de la Secretaría General de la OEA, firmó un acuerdo, un memorándum con el gobierno, ¿qué esperaríamos que se retome? Yo sé que el gobierno no quiere o por lo menos es reacio a trabajar con la OEA y con Almagro, pero creo que va a ser muy difícil que podamos tener un proceso electoral justo, creíble, sin la participación de la OEA. Es muy difícil que el organismo regional por excelencia interamericano no esté presente en ese proceso, por lo tanto la presencia de Almagro, a pesar de que a Ortega no le guste, va a ser muy difícil que la pueda evitar. Pero se refiere que una vez que se resuelva la pandemia se avanzará en las reformas electorales. Bueno, esperemos que esto no nos quite mucho tiempo, yo creo que este tema de la pandemia, si acaso un par de meses, un mes más, una semana más, esperemos que todo se tome en las medidas del caso. Desgraciadamente no es lo que está sucediendo en Nicaragua, pero una vez resuelto este problema mundial, que nos está afectando, que ni siquiera sabemos cómo, porque no hay información clara, yo creo que se va a retomar de manera inmediata el tema de las reformas. Ahorita está retenido y es razonable, porque la gente, primero la salud, primero la protección tanto de los ancianos como de la población nicaragüense, y después veremos el tema de las reformas. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.